que tal amigos como están 100 bienvenidos al búnker de charly ábrego donde se dicen las cosas como son porque en esta ocasión vamos a ir analizando a meternos a las entrañas de la película la mujer de los dos de los temerarios para empezar para empezar el título el título de la mujer de los dos no tiene nada que ver nada que ver con la película si ustedes la analiza tiene nada que ver ya desde entonces esta película se rodó por ahí se estrenó creo que en 1996 pero primero quiero dar las gracias por supuesto a toda la gente que ya se suscribió al canal de youtube de charly ábrego muchísimas gracias porque ya comentan hoy y ve el búnker de charly ábrego porque ahí se están hablando de cosas bien interesantes de cosas que no sabían y de cosas este sin pelos en la lengua y le hablan al papá y a la mamá y porque todo mundo trae un celular y porque todo mundo quiere ver youtube y al al señor al vecino y a los vecinos a todo muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias ya saben que tratamos de decirles las cosas lo más honesto posible con toda la verdad posible para que tú te enteres de que había atrás de tu artista favorito esa es la idea a la gente que ya me encontró en facebook muchísimas gracias aquí te estoy poniendo la foto de todas maneras ya está verificada ya tiene la palomita azul muchísimas gracias es la única parte donde yo contesto acuérdense es la única parte donde yo contesto a la gente que ya me encontró en instagram muchísimas gracias sígueme y te sigo es la tercera vez que te equivocas llevamos todo el día ensayando que te pasa manu a ver dime hombre que te pasa carajo sabes que ricardo en buena onda y por el bien del grupo el cantante debe ser gustavo definitivamente mira don su no me salgas otra vez con lo mismo yo sigo pensando que soy el mejor cálmense los dos hombre que cante ricardo la verdad a mi me da igual y no quiero broncas con nadie ahí está ya viste a tu hermano el mejor cantante soy yo además de que sabes que tengo mucho mejores contactos musicales que tú mira ricardo nuestra opinión también cuenta y creemos más en la voz de gustavo saben que es que no debemos estar peleando mira vamos a hacer una cosa canten una y una que una y una ni que la chingada mi papá está poniendo el billete porque quiere que me lance yo solo y si sigo con ustedes es porque no quiero que se mueran de hambre oye si somos una carga para ti no te sacrifiques eh ahí está el diamante negro roberto palazuelos haciendo su actuación en la película primero quiero comentarles que en esta en esta ocasión en esta película nos contrataron como actores a los temerarios los temerarios ya no produjeron esta película este hubo una productora que contrata los servicios de los temerarios aprovechando la fama y el éxito que ya habíamos tenido con la película sueño y realidad se acuerdan de esta película que fue muy exitosa pues en esta ocasión nos contrataron bueno contrataron a Adolfo y a todo el grupo y dicho sea de paso a nosotros tampoco nos pagaron a Mario Alberto Ortiz Pichardo y al temerario menor no, no es queja ni mucho menos ya lo superé por la gente que ya estaba pensando en decir ya supéralo Charlie ya supéralo por favor ya supéralo no, ya está superado nada más les estoy contando de lo que de lo que realmente eh pasó hay una escena esta que está pasando que me dicen bueno Charlie ¿qué pasó en la limosina? ¿qué pasó en la limosina? ¿se acuerdan de esa escena que yo me meto con esta periodista de la limosina? ¿qué pasó en la limosina? la gente es muy chismosa porque me pregunta oye ¿y qué pasó adentro de la limosina? pues ahí se las dejo a su mente cochambrosa un refresco de manzana y unos chilaquiles verdes unos enchiladas ambos y una corona por favor oye tú no le bajas a la corona ¿verdad? tú traes sangre gracias oye Adolfo ¿qué pasa? ¿tú sabes que me he preocupado por ustedes? ¿y lo sé? ¿y ahora qué hice? no, nada pues yo creo que es importante que te cases que tengas una familia uy no, muchas gracias yo así estoy perfecto Francisco tenía razón esa mujer cuyo nombre yo ignoraba ya vivía dentro de mí y estaba más cerca de lo que yo pensaba usted Gustavo le sonrió es hombre le sonrió te juro que es a mí pero esa chava a mí me sonrió prima ya sé ¿le habíamos quedado? a mí no me vas a encantar pendejo a mí no me vas a encantar 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 ¡Suscríbete! 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 A mí, para mi actuación en esta escena, en subirnos a esa cosa y volar, yo no quise aceptar, porque a mí me dan miedo las alturas. Usaron un doble. Don Fernando Ángel Alba sí es él, porque a él sí le gustaban esas acciones un poquito más fuertes. Yo no quise. Se dan cuenta que la marca cervecera que sale ahí era la que patrocinaba la película, la que pagaba. Después del fracaso económico que fue la película Sueño y Realidad, que no recuperaron la inversión, ya les platiqué de esa historia, pues Adolfo dijo, no, mejor que nos contrate una productora y que nos paguen mejor un sueldo. Yo no puedo hablar con ella. ¿Dónde está? Por favor, váyase. No se encuentra. Déjalo pasar, inocencia. Gracias. Gracias, doctor. A pesar de no saber lo que me esperaba en esa casa, mi impulso irrefrenable de amor por Ana me obligaba a llegar al fondo de las cosas para descubrir la verdad. Siéntese, por favor. ¿Puedo ofrecerle una copa? Bueno. Buscaba usted a Ana, ¿verdad? Sí, señor, pero seguramente que hay un error en todo esto. Claro que lo hay, pero quiero que sepa que Ana es mi esposa. Disculpe, señor, creo que debo de irme. Mire, joven, a mi edad las cosas deben tratarse de frente y sin evasivas. No entiendo. Ana es una chiquilla caprichosa a quien siempre le ha gustado conquistar el imposible. Ana fue siempre la mujer más sumisa del mundo, pero de un tiempo para acá se me ha salido de las manos y no la puedo controlar. Créame que lamento mucho haber perturbado la paz de su hogar, señor. Señor, yo siempre supe que esto podría suceder, pero no lo pienso permitir y lo voy a responsabilizar a usted de las consecuencias. Señor, es que yo no sabía que Ana era una mujer casada. Sé que usted lo ignoraba y eso es lo que lo salva en este momento. Pero ahora que ya lo sabe, cuidado, no se le vuelva a acercar. Mire, señor, nuevamente le pido una disculpa, pero créame, no le puedo prometer nada. Yo no negocio con el amor. Piénselo bien, Adolfo. Quiero que sepa que no voy a tolerar que Ana se vaya de mi vida. Todavía estamos a tiempo. Oiga, esa super actuación del señor Adolfo Ángel Alba. Actuación estelar. Primer actor. Oiga, éramos tan malos. Éramos tan malos actores, sinceramente. Les tengo que decir la verdad. Y perdón por reírme. De nosotros mismos. Oiga, esas clásicas películas que se hacían en los noventas en México, de verdad, de verdad, tan malas, tan ficticias, no tienen nada que ver con la vida de nosotros. Actuamos tan mal, tan ficticio. Esas historias tan... Bueno, yo no sé cómo te les ocurrió a esas personas que a un grupo musical famoso, pos jóvenes, de alguna manera. No sé cómo se les ocurrió que les quedaran ese tipo de historias. Imagínense ustedes. Una señora, una muchacha así. Pero, bueno, continuamos viendo. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Fede. Vamos a ganar esta carrera. ¿Y tú? Raro. No lo sé explicar, pero tengo la extraña sensación que da lo mismo correr que detenerse, fíjate. ¿Qué te pasa, Fernando? No sé, pero hoy empiezo a comprender que no tiene que hacer esto que hacemos. Pues ya ni lo haré, bueno, güey. ¡Échale ganas, vamos! Fuerte, mi campeón. Oye, Adolfo, ¿y no has vuelto a saber más de Ana? Sí, me has seguido llamando. Pero la verdad es que no quiero saber de ella nunca. Qué mala onda, el viejo ese te pudo haber matado. A veces me da tristeza recordar a Ana, tan indefensa, secuestrar en medio de todo ese poder. Vemos en el arrancadero la formación clásica de salida con el coche insignia en frente de los autos prototipo. Como es costumbre, darán una vuelta de reconocimiento por la pista. Oigan, sinceramente, aquí hay varias cosas. Obviamente, la empresa que nos contrata, la empresa que contrata los servicios de los temerarios, nos intenta hacer actuar. Pero aquí nos encontramos con que vamos Fernando y un servidor caminando. Yo primeramente le hablo de tú. Yo en la vida real, yo nunca le hablé de tú. A Fernando Ángel, todos le hablábamos de usted. Y aparte le dije, ¡wey! Eso nunca pasaba en la vida real. Al señor, a don Fernando Ángel Alba, le hablábamos de usted. Y eso de las carreras, y eso, sinceramente, nosotros no teníamos ni idea. La verdad, estábamos dobles. Ahorita les voy a platicar de una escena ahí de un accidente que pasó supuestamente en las carreras que no fuimos nosotros. Vamos a verla. Y arriba, sal de la curva, el carro verdes, tratando de tomar una buena posición. En este momento de la carrera, vemos a Carlos Ábrego, haciendo esa importante maniobra de rebase y dejando atrás a Garciano Boa y a Michel Jordan. Se supone que ahí voy. Se supone que ahí voy. ¡Vámonos! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! A ver, en la película, en la película, antes de hacer la película, la productora tenía unas escenas reales de un accidente de carreras, que fue esta escena. Esta escena ya la tenían ellos hace muchos años. Entonces, adaptaron la historia y formularon así como un accidente, como si hubiéramos tenido un accidente. Pero realmente ustedes se dan cuenta aquí que es otra imagen, es otra escena. Las escenas que hicimos nosotros en la vida, digamos en la película, fue en el autódromo hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Y esta escena que estamos viendo aquí, no sé en qué autódromo sería. Quisieron acomodar ahí, pero realmente se ve muy falso, se ve muy real. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco en cámara lenta para que vean el cambio de imagen, que no es lo mismo, porque mucha gente podría pensar que sí pasan las cosas realmente en las películas. ese tipo de escenas y no las hacen tan rápido que puede ser que no se den, que no nos demos cuenta, pero es realmente una escena muy vieja de autódromo, un accidente que fue grabado en la vida real y luego lo adaptaron a este. Ahí está a la película. Vamos a verlo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí va otra vez. Ese es, ahí empieza el problema, esa es una escena real que grabó un doble. Esa, ahí, ahí ya es otra, otra, otra escena de una historia que ellos tenían de un accidente real. Miren nada más. ¿Verdad? Miren cómo pega ahí. Es el mismo carro o de la misma empresa. Eso sí. Miren, miren. Cómo es totalmente, ahí pegó en unas llantas. nada que ver una cosa con la otra. Si nos analizamos bien, miren, ahí hay, atrás hay monte y ahí no sé dónde sería sin San Luis o no sé dónde sería. Pequeño, gran detalle. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. es nomás Mario Alberto Ortiz Pichardo. Ay, qué chuladota. Oye, ¿no me das un aventón? Claro, súbete. Gracias. Vámonos. Muchas gracias. Es que me dejó plantada una amiga y no la iba a estar esperando, ¿verdad? ¿Y siempre andas de aventón? Bueno, a veces, si tiene un buen coche y es un chavo guapo, pues sí. Es que, mira, yo no tengo dinero. ¿Y a qué te dedicas? Soy bailarina. ¿Tú tienes mucha prisa? En realidad no. Bueno, acompáñame a mi casa. Voy a recoger unos barfanes y luego te llevo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Y me invitas un café? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro que sí. caray, 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 posó para esta revista para Playboy esta muchachona. Oigan, y les digo una cosa acá entre nos, ya que estamos levantando la coladera y diciendo las cosas como son. Fueron pareja después de la película anduvieron un tiempo por ahí noviando. Se las pasó acá al costo, nada más no lo digan a nadie porque van a decir que el temerario menor es muchismoso. Michelle Meyer, saludotes para Michelle Meyer, yo todavía hablo con ella y un día la vamos a invitar aquí al búnker. Vamos a seguir. ¡Gracias! ¿Estás bien, mi amor? Sí, pero muy asustada. Esto no puede seguir así, Enrique, me responde por esto. Milos, ¿estás bien? Sí, señor, todo bien. Oiga, es que realmente eran unas cosas tan malas que hacían esas personas, esos productores tan ficticias, tan películas, tan mexicanas, tan malas, sinceramente, y dicho con toda la palabrota, pero bueno, esa historia. Esta limusín que estamos viendo aquí, marca Lincoln, era un carro del señor Adolfo Ángel Alba que él mismo manda a hacer limusín o limusina allá en Guadalajara, Jalisco, la mandó a hacer. Una chuladota, una limusín que usaban el grupo de los terminales para moverse en la Ciudad de México a entrevistas, llegábamos a entrega de premios, pero vamos a seguir. Le busca Adolfo aquí afuera. ¡Vámonos! Sabía que ibas a venir, Adolfo. Ya que usted sabe todo, sabrá entonces que Ana no regresa más a esta casa. Eres un estúpido que no te das cuenta que Ana es mi esposa. Si te atreves a hacerlo, te juro que te mato, cabrón. Ándale, pues. Mire, usted y yo nos podemos matar hoy, pero Ana no va a regresar mañana. Eres un estúpido, tal vez tengas razón, pero pídeme una disculpa por haberme robado a mi mujer. Señor, para mí también esto es muy doloroso. Ana es una gran mujer que le ha entregado sus mejores años. Yo creo que tiene el derecho de irse tranquila. y como hombre le pido me disculpe por haberle robado a su mujer. Lárgate. Que te largues, te digo. Oiga, yo no sé quién fue el escritor y de verdad el señor que escribió esta historia merece mis respetos, pero creo que se equivocó porque no era, no es una historia que le podría quedar a un grupo que tenía mucha fama, unos noventas que eran jóvenes. No, o sea, no le encuentro yo ni pies ni cabeza a la historia y esa historia no le queda a Adolfo. O sea, cómo va a andar metido en esos menesteres, aunque si era muy mujeriego este señor y todo, pero no, no, sinceramente no. Ahí va, vámonos, la super actuación. Míralo, vámonos. Me encontré el pelos, Gustavo Bazán, este muchacho que está viendo aquí, Gustavo Bazán, todavía está con los temerarios, él, lleva como 50 mil años de ahí, es el secretario particular del señor Gustavo Ángel Alba, secretario particular del señor Ángel Alba, creo que todavía está ahí, le dicen el pelos, mucha gente lo conoce, el pelos, encargado de la seguridad también de los bailes, que no lo conocía, tenía un carácter, hijo de la mañana, no dejaba entrar, bueno, ni el aire ahí, una chuladota, saludos, mi amigo del pelos, hace años que no lo veo, ahí me lo encontré, mira, super actuación, estelar, no, me lo digo que hacíamos unas cosas, pero fenomenal, esa película fue todo un fracaso, vamos a seguir, míralo, míralo, ándale, se supone que fue en un baile, se supone que fue en un baile, que Roberto Palazuelos llega a un baile, míralo, ahí va, queriéndonos buscar para matarnos, no, 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 El doble que le pusieron a Adolfo Ángel Alba. Y miren nomás, captamos esa imagen, por si ustedes no se habían dado cuenta, usaron un doble para esa escena. Ni modo que Adolfo Ángel sepa pelear de ese modo, quitar la pistola y el arma al diamante negro Roberto Palazuelos, una chulada otra, no sé cómo aceptó él hacer esa película. Realmente traía buen cartel en ese entonces, traía fama. Y miren nomás, ahí está el doble Adolfo Ángel Alba. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! Francisco se recuperó lentamente y la serenidad regresó al grupo. Ana y yo continuamos viviendo muy enamorados. Y hoy nuestro siguiente gran concierto se lo dedicamos a todos ustedes, nuestro público, que siempre nos ha brindado su apoyo. Creo que nadie se imagina lo complicado y difícil que ha sido para nosotros llegar hasta donde estamos. Si no me equivoco, estábamos viendo algunas escenas en el Auditorio Nacional que los temerarios, si no me equivoco, fue el primer grupo mexicano que se empezó a presentar en el Auditorio Nacional. Fue el primer grupo mexicano que se empezó a presentar en el Auditorio Nacional. Hablo de la Onda Grupera. Exclusivamente la Onda Grupera fue el primer grupo que se presentaba en esos lugares. En el Auditorio Nacional se hacían varios conciertos por año, al igual que en el Estadio Azteca, en el Foro Sol. Ahí vamos, tíralos, tíralos. Según nosotros, en una avioneta, nosotros no somos así. Sí, sinceramente nosotros, a ningún temerario le quedó la historia. Ninguna historia se parece. Claro, nos contrataron como actores. Dinero que nunca llegó a nosotros. Nunca nos llegó ese dinero que nos pagaron. O sea, le pagaron por cinco personajes. Adolfo a nosotros nunca nos repartió nada. Se quedó con ese dinerito, con el del temerario menor y el del Mario Alberto Ortiz Pichardo se quedó. Ustedes van a decir, ¿por qué el de Gustavo y de Fernando? No, porque eran socios. Ellos sí se repartían. Y a nosotros actuamos. Fueron cinco semanas o seis semanas de hacer esa película en la Ciudad de México. Nos tenían amenazados que si no hacíamos la película nos corrían del grupo. Sinceramente, las cosas como son. Entonces, no nos quedó la historia. No nos quedó. La empresa aprovechó la imagen más que nada. Se aprovechó la imagen que tenía el grupo. No, no, no lo buen actor que fuéramos en su momento. En esta película ya no se hicieron, ya no fuimos a ninguna ciudad de la República Mexicana a presentar la película en los cines. Como lo que fue Sueño y Realidad. Porque esa de Sueño y Realidad sí era de los temerarios. Esa sí había que promocionarla. Fuimos a todas las ciudades a presentarnos a las salas de cines para apoyar con promoción. Esta ya no, porque no pertenece a los temerarios. Ustedes a lo mejor han de preguntar. Oye, Charlie, pero ¿por qué esta sí la pasan en la televisión? Claro, porque estos señores le vendieron los derechos a Televisa. Y Televisa algunas veces la pasa en el Canal 9 o así, ¿verdad? Pasa ese tipo de películas. Y la otra, la de Sueño y Realidad, no la pasan porque los derechos son de los temerarios. Acuérdense que ya les platiqué de esa historia. Ahí está cuando yo platico la de Sueño y Realidad. Eso realmente fue lo que pasó en 1996. Si es que la memoria no me está fallando, aprovechando la historia y la fama que tenían los temerarios, pues aprovecharon y contrataron los servicios de los temerarios para hacer una segunda película que se llamó La Mujer de los Dos, que esta idea no tiene nada que ver. El título no tiene nada que ver con la película. Las historias no tienen nada que ver con los músicos. El escritor se equivocó, sinceramente se equivocó. Adolfo tuvo que haber investigado, platicado con nosotros, con cada uno de nosotros para ver cómo éramos, qué pensábamos, qué hacíamos y adaptar un poquito para que fuera más creíble. Esas cosas tan falsas y que no tienen ningún sentido, nada más para aprovechar la fama de los grupos. Y Adolfo, pues le pagaron, ¿verdad? A él le pagaron, pero también él tuvo que haber analizado y visto la historia para no darnos toda esa quemazón tan fea, ¿no? En fin, esa fue la historia de esa peliculona. Son las historias realmente que nos llevamos. Ahí está, hecha por Frontera Films. No, pues qué chuladota. Qué chuladota. Perfecto, pues les mando un abrazo, un enorme. Antes de despedirme, agradecerles el apoyo que me han brindado y más adelantito les voy a platicar porque surgió el rumor de que iba a haber una película número 3. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima porque hubo otros detalles. Los seminarios participaron en otras películas. Les voy a platicar de esas otras películas y de la versión número 3, que iba a haber una película número 3 de Los Temerarios y nunca se realizó. Les mando un abrazo, como siempre, con mucho cariño, de parte del temerario menor, Charlie Abrego. ¡Ánimo! Saludcita con café. Saludcita con café. Saludcita con café. Saludcita con café. Saludcita con café.